Oferta de oficina en venta en zona centro de Cochabamba, próxima a la plazuela Colón, con 37.40 metros cuadrados de superficie. Cuenta con cuatro ambientes, sala de espera, baño y dos oficinas. La venta incluye cortinas y lámparas en cada ambiente. En pleno centro de la ciudad, ideal para oficina o consultorio. Muy próxima al Prado, Bancos y Clínica. Sobre la calle Pachiri, entre Lanza y Antezana. Se acepta financiamiento bancario, el precio 29 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.